¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Sí, a ver, estas medidas son súper necesarias y se estaban esperando desde todos estos sectores, principalmente de los sectores que han sido los más golpeados, como bien mencionabas vos, la devaluación tuvo un traspaso a precio principalmente en lo que tiene que ver con alimentos, alimentos básicos y la reacción de los ingresos de quienes menos tienen, digamos, es muy lenta, digamos, hay una parte de la sociedad que tiene un empleo registrado y que tiene la posibilidad tal vez de tener una paritaria, una recomposición de ingresos, pero hay una formalidad que siempre llega muy por detrás y es importante entonces este tipo de medidas. Hay algunas de las medidas que se destacan más, como por ejemplo lo que tiene que ver con la devolución del IVA, creo yo que esta medida junto al bono que se anunció ayer, esa especie de IFE, le llaman algunos, ¿no? Lo que fue el IFE durante la pandemia, esta transferencia de ingresos a sectores que no tienen ningún tipo de asistencia del Estado, creo yo que es fundamental y va a tener un impacto y sí, está muy bien lo que vos decís, es un impacto para compensar la pérdida que va a sufrir cada presupuesto familiar luego del traspaso a precios de esta devaluación, que como indica el ministro Massa, es una devaluación que estuvo fogoneada, incentivada por el Fondo Monetario Internacional, pero que el gobierno terminó de algún modo cediendo y avalando luego de las elecciones PASO, y por eso esta treintena de medidas que vienen, fueron por ahí, a mí me me ha gustado que hubiesen estado en el mismo momento en que fue la devaluación esa misma semana, pero la realidad es que fueron llegando semana tras semana y están intentando cubrir a la mayor parte de la población, así que bueno, hay que celebrarlas en ese sentido. En la oposición, pero con la oposición no nos referimos específicamente a tanto la libertad avanza como Juntos por el Cambio, lo que tratan de oponerse a estas distintas medidas es porque supuestamente alcanza un gasto del Estado importante y que generan un déficit. ¿Esto es así? ¿Qué representa para las arcas del Estado tomar este tipo de medidas más allá de cada una es diferente? Porque hay algunas que son transitorias, son específicas y otras como la eliminación de la cuarta categoría de ganancias, es un proyecto de ley que va a largo plazo. Bueno, todas estas medidas fueron un poco anunciadas con sus costos fiscales asociados, es cierto que van teniendo ciertos impactos en las arcas públicas, pero también es cierto que es necesario que el Estado salga a asistir cuando se están poniendo en riesgo, digamos, básicamente esto que vos hablabas al inicio, ¿no? Si tuvimos ese nivel de pobreza en el primer semestre, donde todavía no había impactado la devaluación, sin todas estas medidas, en el tercer trimestre probablemente ese número de pobreza iba a estar muy por encima y es lo que se está buscando de algún modo contener a los sectores más vulnerables. Volviendo al tema de la cuestión fiscal y principalmente también si esto se traslada o no a precios, bueno, a ver, hubo también ayer un anuncio, ¿no?, de que ese bono de los 47 mil pesos, dos veces 47 mil pesos para el sector informal tiene asociado una fuente de financiamiento que es el adelantamiento de el impuesto a las ganancias en los contribuyentes, ¿no? Y principalmente empresas, ¿no?, que van a hacer un adelanto de lo que deberían pagar el año que viene y de esa manera se va a financiar este bono en dos partes, que también se han anunciado y van de la mano de proyectos de devolución del IVA, por ejemplo, algunas fuentes de financiamiento previstas para que el impacto en los recursos, digamos, en el recurso no sea tan importante y pueda sostenerse. Y además también tener en cuenta que cuando hablamos de estas medidas de recomposición de ingresos, la mayor parte, cuando está orientada en los sectores que menos tienen, las trabajadoras y las trabajadoras, se vuelca fuertemente al consumo y eso también hace girar la rueda de la economía y de esta manera también hace que se incremente la recaudación, así que por ese lado también podemos esperar que el impacto no sea tan importante en términos de déficit fiscal. Ahí mencionabas algo importante que abre el debate sobre un sistema tributario, ¿no?, que por ahí se puede poner en discusión hacia adelante de una reforma de ese sistema tributario de forma progresiva, ¿no? ¿Qué significa el IVA en esos términos? Mencionabas esta medida tan importante, pero que tiene un plazo específico y que obviamente que entendiendo que no se sabe cuál será la próxima coalición que gobierne el país, eso tendrá mucho que ver, pero bueno, ¿qué disparador nos da para debatir un sistema tributario progresivo? Entendiendo qué significa ese IVA y qué significan otro tipo de impuestos que se le pueden aplicar a otros sectores de la sociedad. Sí, es muy interesante lo que se puso sobre la mesa y lo que se pone en la agenda, ¿no?, esta cuestión de nuestro sistema tributario, que mucho se habla de reforma impositiva, de bajar impuestos, pero la realidad es que cuando se quiere hacer este tipo de medidas y se quiere bajar los impuestos tal vez a los sectores que menos tienen, empiezan a haber ciertas reticencias. A ver, el IVA es el impuesto más regresivo que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que paga igual el que menos tiene que el multimillonario. Todos pagamos el mismo IVA sobre los artículos que compramos, ¿no?, sobre el consumo final. Y la realidad es que encima la persona que tiene menos ingresos, que suele gastar todo lo que tiene y no tiene una capacidad de ahorro, tiene un impacto mayor de ese IVA que paga. Con lo cual es una de las medidas, por eso te decía, más interesantes, porque es de cierta justicia tributaria, ¿no? Se le va a devolver a los sectores de ingresos más bajos o hasta casi medios, ¿no? Los que ganan hasta 700.000 pesos van a tener esa devolución del IVA y entonces el esfuerzo no va a recaer sobre ellos y es una manera muy interesante porque además ya se ha intentado muchas veces sacar el IVA de algunos productos. Incluso tuvimos una experiencia cercana hacia fines del gobierno de Mauricio Macri que lo que vimos es que no funcionó porque cuando el gobierno sacaba el IVA directamente de algunos productos o bajaba el IVA en esos productos, lo que sucedía era que rápidamente los empresarios, digamos, se comían esa parte del impuesto, es decir, aumentaban los precios o mantenían los precios y se quedaban con ese beneficio que eran para los consumidores. Acá la verdad es que fue muy creativo utilizar esta herramienta de devolución porque es una manera de que les llegue directamente a las personas que más necesitan a través de la devolución y es algo que también nos permite hoy la tecnología, ¿no? Y en la bancarización principalmente, que estemos más personas bancarizadas, casi la totalidad de la población tenga una tarjeta de débito, es fundamental para que este tipo de medidas pueda llegar a la persona que necesita y que no quede en la cadena, por ejemplo, a través del aumento de precios o la captación de ese beneficio a través de los que tienen la posibilidad de fijar los precios, ¿no? Mencionabas también esta especie de IFE que se anunció en el día de ayer, un elemento importante, pero también nos hace acordar a un debate que surge de las organizaciones sociales con respecto a un posible salario básico universal, ¿no? Porque está en línea directamente con esta medida y lo que nos queremos preguntar es si, bueno, esto podría ser viable, más allá de que es una decisión política, por supuesto, pero además, por fuera de esto, si económicamente es una decisión que podría ser viable y qué impactos podría tener en el caso de poder pensarse y aplicarse, que es una demanda que, bueno, de ciertos sectores ya lleva por lo menos dos años, ¿no? Sí, bueno, a ver, la verdad es que estamos en un contexto muy crítico a nivel económico, macroeconómico en el país, siempre estas medidas se pueden llevar a cabo, como vos decías, son decisiones políticas en última instancia y en todo caso hay que pensar de dónde vamos a obtener esos recursos. A ver, nosotros tuvimos experiencias como, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas en un momento extraordinario, ¿no?, que se llevó a cabo luego de la pandemia y se buscaba poder captar una renta extraordinaria que habían tenido ciertos sectores. Bueno, se pueden pensar en algún tipo de financiamiento para un tipo de medidas como el salario universal, también es importante poder tener identificada la población objetivo, en este caso lo que dice el gobierno es que este bono lo van a poder hacer cerca de 3 millones de personas, recordemos lo que fue la experiencia del IFE que se había calculado cierta cantidad de personas y terminaron siendo casi 9 millones, después empezó a cerrar un poco y uno, entonces, el Estado tiene la capacidad también de segmentar y decir, bueno, verdaderamente las personas que no tienen ningún tipo de asistencia, tienen ningún tipo de trabajo registrado, que no tienen una jubilación, que no tienen un monotributo a partir del cual se puede tener ese ingreso, bueno, vamos a atender la situación de esas personas. Yo creo que este tipo de medidas deben barajarse, pero deben estudiarse y deben estar delineadas de una manera muy fina para poder atender y ser eficientes en ese sentido a la hora de atender las necesidades de verdaderamente quienes más lo necesitan, porque la realidad es que es un esfuerzo fiscal, que es una discusión válida y que, digamos, puede, hay que darla también en el marco de esta responsabilidad también sobre las cuentas públicas. Bien, y te pregunto también por el salario mínimo que hoy se estableció, mencionábamos un aumento de acá hasta diciembre en tres tramos, y te pregunto también específicamente de qué dependen las variables, más allá de que obviamente también hay una explicación política, de qué dependen las variables económicas de que ese salario mínimo se aumente en mayor o menor medida, y cuál sería el impacto en el caso de que la decisión no hubiese sido otra, como había centrales que proponían un aumento de más del 40%. Bueno, a ver, a la hora de fijar el salario mínimo, por supuesto, lo que se pone en juego es, en esta situación de nuestro país tan inflacionario, es ver cuál fue el último aumento y cuál fue la variación de los precios o en función, mejor dicho, tal vez de la canasta básica alimentaria o la canasta básica total, que entiendo yo que es lo que se pone en discusión en esa mesa, donde termina siendo una negociación entre partes y donde también termina siendo una decisión política a la cual se llega y se arriba a través de estas partes que se ponen de acuerdo. Principalmente la variación de precios es la variable que más se tiene en cuenta en otros momentos donde por ahí la inflación era menor y el país estaba en una buena situación o estaba creciendo fuertemente, donde el empleo crecía, se buscaba seguir manteniendo ese incremento en el salario mínimo vital y móvil como para que la porción de los trabajadores empiece a tener también mayor peso en la torta de distribución del ingreso de la riqueza nacional. Yo creo que hoy en día se está intentando al menos no seguir vertiendo contra la inflación, vos marcabas muy bien cuál es la pérdida que ha tenido el salario mínimo vital y móvil, que además es una referencia para el resto de muchos sectores de trabajadores, por ejemplo, informales, y además también es una pauta para ciertos programas como el Potenciar Trabajo, que también se valen de ese valor que tiene el salario mínimo vital y móvil, o sea que termina teniendo una fuerte repercusión a nivel de trabajadores y trabajadoras también de la economía popular y también de la economía informal, así que es importante que se mantenga ese ejercicio de incremento. Lamentablemente en el último tiempo ha sido el salario que más ha perdido contra la inflación y la verdad es que debemos buscar que se recomponga ese poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil.